Música Andale, vine aquí, ya venga la alegría, a visitar a Cammy, porque le extrañaba mucho Ay, Ringo, ven para acá, de verdad te extrañamos mucho en todos los aspectos, pero sobre todo en sin palabras A pesar de que eras malísima en tus tiempos, nos dimos cuenta que no eres lo peor Ah, justo, justo de lo que estaba hablando No es cierto Nat, sabemos que eres una gran jugadora Bueno, pues solo vine a saludar, a pasearme y a preparar una sorpresa para ustedes ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo regresas? Ya pronto, ya pronto Te queremos ver Ya pasa